Ayúdala a tu hermanita, a tu hermanita que te quiere. Ayúdala. Ayúdala. De aquí se ve el carro. No apresuramos las cosas. Vamos a actuar fríamente y como profesionales. Como lo que somos tú y yo, dos profesionales. Heriberto y Wilma estaban en la farmacia. Dispararon y se desplazaron hacia allá. Volvieron a disparar y se volvieron a desplazar. Cruzaron por aquí. Llegaron a donde está Maríú y le entregaron la pistola. Eso lo sabemos. Maríú, ahí donde estabas tú. Sí, aquí. ¿Segura? Un 100% segura, sí. Es verdad, yo la vi. ¿Hacia dónde te desplazaste? Hacia ningún lado. Yo no me moví de aquí. ¿Dónde te entregaron la pistola? Aquí. Estaba muerta de miedo. Fue como un acto de reflejo. Heriberto me entregó la medicina y... Y después, Wilma me entregó el arma. Y yo la solté y salí corriendo por allá. Muy bien. ¿Llegaste a disparar? No, yo. Mi vida no he disparado a nadie jamás. Emiliano. ¿Convencido? ¿Convencido de qué he venido? Pero, Emiliano, ¿no te das cuenta? Maríú no pudo haber matado a tu esposa. Es zurda y el... El ángulo de tiro lo hace imposible. Te acabo de demostrar que Maríú no fue quien mató a Coralia. ¿Convencido sí o no? En el inútil, Rubi le prometió mirando estar a su lado. Pero ella se ha dado cuenta de que él hace lo imposible por retenerla. Veanlo en el inútil a continuación. Perdóname hoy. Tú estás empeñado en ver su inocencia por todos lados. Pero según tú, ella... Ella es Blancanieves. No me falte el respeto, Emiliano. Entonces tendría que decir yo que tú estás empeñado en que Maríú es culpable. Claro, porque eso es su empeño. Usted se calla. Usted no tiene opinión aquí. Sí, tengo opinión porque está decidiendo mi vida, Emiliano. Emiliano. ¿Dónde fue herida tu esposa? Aquí en la frente. ¿Qué ves? Entonces, más a mi favor. Si el ángulo de tiro fuera posible, el impacto sería en la nuca. Vamos hasta el carro, Emiliano. Emiliano. Pero sí es evidente para cualquier persona. Menos para alguien que quiera hacer daño a propósito. Algotulio, consígueme a Wilmer. Y también consígueme a Heriberto donde sea y me lo trae. Está bien. ¿Qué piensas, Emiliano? Yo no pienso nada. Todavía no pienso nada. Vamos al carro. ¿Cómo fue que Wilmer pudo hacer una cosa de esa, Comay? ¿Cómo es verdad que el dicho ese que dice que de acuerdo y que sacarán los hombres verdaderamente cierto, Comay? Un desgraciado que no ha conocido más familia que la suya, Comay, piedad. Pues lo hizo, Comay, lo hizo. ¿Usted sabe lo que me contestó? Que él no iba a pagar por muerto, que mató a otro. ¿Qué te parece? ¿Qué maluco es? Cuando él perfectamente mejor que nadie sabe que muchachita no tuvo nada que ver con el asesinato de esa señora. Pero no, él insiste que fue ella la que disparó. La quiero hundir, Comay, la quiero hundir. Yo no sé por qué quiere hacerle eso cuando yo no he hecho otra cosa en esta vida que alzar mis manos para ayudarse a ese hombre. El disparo fue de frente porque rompió el parabrisas. Así es, Benigno. Lo recuerdo perfectamente. Entonces tienes que estar de acuerdo que Mariu no pudo haber asesinado a Coralia. Ni el supuesto negado de que ella haya disparado, lo cual no se ha comprobado. Y yo no lo creo. Yo lo único que tiran a mi vida son favoritos y asesinó a Arca de Mía. Entonces, Emiliano, ¿qué esperamos? ¿Está todo claro, no? Benigno. Tú estás partiendo de un principio que todavía no se ha comprobado. ¿Cuál será? Bueno, que ella haya estado parada donde dice. Pero bueno, si tú reconociste dónde estaba ella. Eso fue hace seis años, Benigno. Casi siete. No sé, puedo estar equivocado. Una diferencia de posición en este caso es muy importante. Aquí lo único que tiene importancia es su ceguera y su mala voluntad. Porque eso es lo que usted tiene. Ceguera y mala voluntad. Oye, qué amorecita, ¿vale? Y lo peor es que si él no dice, que ella es inocente, si no testimone la verdad, mi muchachita se va a quedar ahí presa. Un bote de años, yo no sé, como una delincuente. ¿Pero por qué? Porque ese muchacho tiene que hacer eso y que no me cabe en la cabeza porque no tiene que hacer. Ya, Piedi, ya, mi amor, tranquilita. Ya. ¿Hasta cuándo la mentira, piedad? Si tú siempre me has amado y yo a ti. Mire, señora. A mí me convencen los hechos, no las palabras. Ni la simpatía que Benigno pueda sentir por usted. ¿Usted sabe lo que pasa? Que usted lo tiene enredado como tiene enredado a todo el mundo. ¿De qué estás hablando, Emiliano? Bueno, de lo que sabe todo el mundo, menos tú, por esa ceguera que tú tienes. Esta señora es una falsa, una redomada embustera. Son seis años, Benigno. Seis años metiéndome en buste. ¿Tú crees que eso se puede tapar de la noche a la mañana? Emiliano, este no es un asunto personal. Es una investigación criminal. Atente a los hechos. Él a lo único que se atiene es a su odio. Eso es lo único que él entiende, Benigno. Bueno, pues vamos a esperar a Wilmer y a Heriberto. Porque ellos sí nos van a decir exactamente dónde estaba parada esta mujer. Pero si ya ella lo dijo. Si ella lo dijo. Lo que pasa es que yo a ella no le creo ni el padre nuestro. Tu frialdad. Me obliga a hacer esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no se ha quedado? Después sale un tiro a esa pistola que estás haciendo tan loco. Tú me dices ahora que me amas. Yo me disparo a un tiro aquí delante tuyo. ¡No te juro, piedad! ¡Que me mato, te lo juro! Tú sabes una cosa. ¿Qué me acabas de dar una excelente idea? Una gran oportunidad. ¿Pero qué estás haciendo, mujer? ¿Estás loca? Sí. Estoy loca. Si yo no puedo con mis angustias. Si yo no puedo con esta tristeza. Y tú vienes aquí a aumentar mis problemas. Pues sí, soy yo la que va a terminar con mi vida. ¡Soy yo! ¡Por favor! ¿Qué estás haciendo tú, mujer? ¿Cómo es posible que me enlodes con mi propio hermano? Tú no le has dicho nada a Wilmer y a Heriberto, ¿verdad? No. En absoluto. Muy bien. Yo quiero que tú te lleves a Wilmer por el otro lado y yo me llevo a Heriberto por este. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es correcto. Andando, pues. Heriberto, sígueme. Marius, ¿necesitas que te ayudes en algo? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te dijo a ti que podía hablar con la indiciada? Yo soy un hombre libre. No puedes hablar con la indiciada. Esas no son las normas. Entorpece del proceso, además. Tú eres un expresidario. Ay, por favor, doctor Galve. Si hubiese sido para usted, se hubiera muerto en la cárcel. Vamos. Mira, Heriberto Bracho. Yo quiero que tú me respondas a una sola pregunta de la provincia. Pero no te apresures. No te apresures. Yo quiero que trates de recordar con la mayor precisión posible. La campanera. Vale decir, la mujer esa que está allá. Estaba aquí, en esta área, en alguna parte. Yo quiero que tú recuerdes... ...exactamente dónde estaba. Porque en algún sitio de esta área... ...ustedes le pasaron la pistola... ...con la que mataron a una inocente. Entonces, Heriberto Bracho, yo quiero que tú me digas... ...dónde estaba exactamente. ¿Por qué no me lo vas a decir para... ...para proteger a tu compinche? ¿Dónde? Yo lo recuerdo. María Eugenia era mi novia. Y yo estaba bien pendiente de ella. Ella estaba parada aquí, exactamente. Aquí fue donde Wilmer le dio la pistola. ¿Dónde está? ¿Estás seguro, seguro? Claro. Han pasado seis años, pero esto no lo voy a olvidar nunca. Está bien, está bien. Voy a retirarte. ¿Te darás cuenta, Emiliano? El mismo sitio donde dijo Marius. ¡Marco Tulio! Tráeme a Wilmer. Ah, ahí, ahí, ahí. Espérate, espérate ahí. Entonces. ¿Qué es lo que ustedes quieren conmigo ahora, pues? Espérate para allá. Wilmer, yo te voy a hacer una pregunta. Y no me vengas con la mentira de siempre. Yo necesito que tú recuerdes muy bien. Yo necesito... ...que tú seas muy exacto. O lo más exacto que puedas. O lo que pasó aquí, yo lo tengo clarito. A mí no se me ha olvidado nada. Mejor así. La pregunta es la siguiente. Esta señora... ...estaba por acá en algún sitio cuando ustedes le entregaron la pistola. Yo quiero saber exactamente... ...¿dónde estaban? Si es que yo lo veo clarito. Clarito está todo. Mi hermano y mi esposa fundidos en tierno abrazo. Mira, yo no te rompo la cara. Porque eres mi hermano. Pero ya se me está olvidando que lo eres, ¿sabes? Lo que pasa es que yo estaba un poco deprimida... ...y él estaba tratando de consolarme. ¿Consolarte? ¿Y para qué soy yo tu esposo, ah? ¿De puro monigote? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta de que Fiedad no te quiere? Ni siquiera noche de bodas han tenido. ¡Cállate! Pero... ¿Pero cómo es posible que hayas dicho eso? Yo no he dicho nada. Él la tiró ahí, la pegó. Eso es lo que pasó. Sí, la pegué, la pegué, la pegué. Ah, ¿pues no te acuerdas que esta señora me dio una hija a mí? Sentimientos del pasado. Creí que eso pertenecía al pasado. ¿Pertenece al pasado, Alejandro? Todo eso pasó. Por favor, Islán, no te aproveches de esta situación para burlarte de tu hermano. ¿Qué estás haciendo? Mejor, mejor. Que se ubique de una buena vez por todas. Eso. Mira, ¿sabes qué tienes que hacer? Agarrar la pistola esa. Y usarla contra mí. Matarme. Porque nunca, jamás te voy a perdonar. Estás equivocada. Algún día me vas a agradecer que yo hoy te haya colocado los pies sobre la tierra. ¡Cállate! Piedad, se casó contigo. ¡Por despecho! ¡Cállate! Porque yo no conseguí que Danila se irá al divorcio por despecho. Entiéndelo. Así está, por amor de Dios. ¿Qué daño tan grande me has hecho, mujer? ¿Qué daño tan grande? Lo único que te he pedido en la vida siempre ha sido claridad y un poquito, un poquito de respeto. ¡Eso es lo único que te he pedido! Alejandro, Alejandro, la cosa no supecía, Alejandro. ¿Estás seguro? Ah, pues, vale, segurísimo, vale, segurísimo. Ojo ahí, ojo ahí. Margoturio. Llévatelo. Ah, pero bueno, vale. Eso era todo, mira, yo me acuerdo de todo. Pregunta, pregunta. Vámonos, vámonos, Wilmer, vámonos. Heriberto. Eso era todo. ¿Quieres más prueba, Emiliano? Mariuso estaba allí, vio la pistola. Y de allí es imposible que haya disparado a tu mamá. María Cristina o María Eugenia es inocente, totalmente inocente. Tú me pediste ese hecho y te he presentado hechos. María Eugenia no ha disparado una pistola en toda su vida. Y si lo hubiese hecho, el ángulo de tiro es imposible que haya matado a tu esposa. Ella tuvo la pistola unos segundos en su mano y después la botó. Además, hay testigos de eso. ¿Estás de acuerdo conmigo, Emiliano? Espera, Emiliano, espera. Soy, soy inocente, ¿verdad, Emiliano? Soy inocente. Claro que sí, totalmente inocente. Si tú me perdonas, yo no voy a irme. Voy a darte todo, voy a decidirme. Y me matan la demora. Alejandro, mi amor, ¿estás bien? Alejandro. Herido. Eso es lo que estoy, bien herido. Alejandro, yo te juro que yo no tengo nada opuesto con Isaac. Mira, Piedad, no sigas haciéndome daño, por favor. Pero es que tienes que creerme, es verdad. Yo no tengo nada con él. Yo sé que nos encontraste en una situación. Bueno, que queda mucho que pensar, pero... ...necesito que tú confíes en mis palabras. Mira, es que en ningún momento debiste haber dejado... ...ponerte una mano encima por nadie que no fuera yo, chica. Y menos con mi hermano. Que anda nada más pendiente de que pase algo para atacarte. Alejandro, yo reconozco... Suéltame. Yo reconozco que tienes razones para estar molesto, pero... ...no de verdad creerme. ¿Sabes? Reconoce también algo. Que te casaste conmigo por conveniencia, o no es así. Mira, Alejandro. Eso que tocabas decir, yo... ...lo voy a olvidar por completo y ya, inmediatamente. Porque... ...porque sé que tienes razones para estar molesto, para estar furioso conmigo. Pero no, yo sí te amo. Y yo me casé contigo por las razones más sinceras, créeme. Siéntese si quiere. No, gracias. Yo estoy bien aquí. Mira, Heriberto Bracho. Ya esta investigación está llegando a sus conclusiones. Y tú ya no tienes motivos para mentir. Yo lo que quiero de ti... ...es la verdad. Y... ...es muy importante que... ...que... ...que tú me digas eso, que me digas la verdad. No le agregues ni le quites nada. Y mucho menos... ...mientas. Yo estoy dispuesto a creerte. Alejandro, de verdad. Yo a ti te amo. De verdad que yo te amo. Pero... ...mientras las cosas estén entre tu hijo y mi hija, de la forma como están, es imposible. Y yo pienso que... ...que va a ser mejor que... ...que entre las dos continúen las cosas como están. Sí, claro. Yo contigo... ...y tú con Isaac, ¿no? Así quieres que sean las cosas. ¿Se te fue... ...otra vez? ¿Tú sabes qué es lo que está haciendo todo aquí, chico? ¿Hasta cuándo, chico? ¿Qué es lo que tú quieres? Mira, ya me tienes la paciencia colmada. Tranquilo, hermano. Tranquilo, que vengo... ...en plan de paz. Vengo por la verdad por delante. Yo te vengo a decir... ...la verdad de las cosas tal como son... ...y de una buena vez por todas. Y tú... ...tú... ...me vas a escuchar. Resumiendo, los hechos... ...fueron... ...así, más o menos, como se lo voy a contar. La mamá de María Eugenia... ...sufría de... ...graves ataques de asma. Bueno, y nosotros estábamos desesperados, no... ...no teníamos comida, ¿no? Ni trabajo... ...ni esperanza. Que es lo único que no se le puede negar a un ser humano, ¿no? Ese día... ...la señora Piedad tuvo un ataque grave... ...como para morirse... ...y no había medicina. Ni real para comprar. En mi desesperación tomé un revólver... ...que tenía en la casa de María Eugenia... ...y mi intención... ...era... ...bueno, decirle al de la farmacia que... ...que exigirle a la farmacia que me diera la medicina. Andreina me vio. Y bueno, yo salí a eso. Se me unió Wilmer... ...la necesidad... ...la... ...la rabia por tanta pobreza... ...la ignorancia... ...y quizá esa violencia en la que uno creció... ...convirtió todo esto en un atraco. Quise decir en... ...en un robo... ...lo que no era sino... ...una medicina... ...y una desesperación. Y una ploma soma... ...donde mataron a mi esposa. Fíjate tú... ...como es la vida, Heriberto Bracho... ...ninguno de ustedes es culpable... ...pero a mi esposa le volaron la cabeza de un tiro. Cosa, ¿no? Mierda... ...es una santa. El que sale, sale de ahí como loco, pan ahí. Todo lo que pasamos por eso... ...sabes, salimos de aquí... ...estruidos, man. Acabados. Sé fuerte, Wilmer. Sé muy fuerte. Porque cuando tú salgas... ...nosotros, tu única familia... ...te vamos a estar esperando, ¿sí? Quiero mucho, pana. Te quiero mucho, Mario. Pero usted esta noche no me hizo daño. Me alegro porque esa no fue mi intención. Bueno, me asustó, eso sí. Porque es que yo tengo muchas pesadillas con la muerte de Helen. Ay, Alfredo. No te atormentes con eso, ¿sí? Yo quisiera entender el significado de una nueva vida. Olvidarme de esos sueños feroces. Bueno, entonces... ...lo que tienes que hacer, ¿sabes qué? Es pensar con lo más bello que tienes. Pensar con el corazón. Él siempre te puede devolver la esperanza. Mi corazón es más torpe que mi razón. Pero yo creo que... ...que hoy voy a dejar guiarme por él. Y voy a hacer algo que... ...que quiero hacer. Cuando terminen de comer... ...vamos a echar una conversadita. ¿Oyeron? Antes de irse a dormir. Porque es que tengo alguna cosita que explicarles. ¿Qué tal nos queda arriba? Bueno... Ya va. ¡Voy! ¡Ahí voy! Buenas noches. Buenas, ¿qué deseas? ¿Me permite pasar, por favor? La casa no es mía, así que... Bueno... Pase, pues, pero eso sí. Que sea rapidito, ¿yo? Hola, Juan de Dios. ¿Cómo estás, Silvia? Con provecho. Emilito. ¿Cómo estás, Alejandrito, mi amor? Bueno, se pueden cambiar... ...porque los vine a buscar... ...para que vayamos a dar un paseo. Mire, señorita... A mí me parece que tú no sabes... ...que me dejaron los muchachitos... ...para que yo los viera, ¿ves? Así que ellos de aquí... ...no salen para ninguna parte. No se preocupe, señora... ...porque me los mandó a buscar... ...fue su propio papá. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no vino él personalmente? Bueno, porque está ocupado. Pero yo a esos niños los vi... ...nacer... ...y los vi crecer. Yo soy de la familia. De hecho, vengo en representación de él. Y tiene ningún problema. Tómese eso, comadre, que le va a caer bien. La veo extraña, rara... ...en vez de estar contenta... ...porque todo se solucionó de la mejor manera. ¿En verdad se cree eso, papá? Que todo se solucionó de la mejor manera. Yo no lo creo así. No te entiendo, Mario. Emiliano ya está convencido de tu inocencia. La prueba está que te soltó. Bueno, en eso sí tiene razón. Emiliano... ...está convencido de mi inocencia. Pero hay todo lo demás. Todo lo demás no cuenta, ¿vení? Las humillaciones, los insultos... ...las dejaciones a las cuales me sometió Emiliano. El no haber creído en mi amor... ...en mi devoción. El creerme una falsa. El no creer en mi efecto. Esas son cosas que me hieren. Me hieren muchísimo. Yo siento como... ...como si algo se hubiese salido. Y no sé cómo explicarlo. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a perdonar a Emiliano? ¿Vas a seguir con él? Porque esa es la pregunta que nos hacemos todos. María Eugenia va a perdonar a Emiliano... ...y va a seguir siendo su esposa. Lo que pasa es que usted no me traba... ...ni siquiera una autorización escrita... ...por Mariu o por Emiliano. Ah, madre. No nos vamos contigo. Que nos venga a buscar, Mario. Sí, que venga, mami. Yo vine por petición de... ...de su papá. Ustedes deberían de obedecerlo. Yo creo que yo no me merezco este trato. No, señorita. Yo le voy a decir una cosa, ¿no? No fui yo quien fue a la casa suya... ...tocar la puerta... ...y allá llega buscando a nadie. Así que si usted se siente mal... ...sacúdase la chancla y váyase... ...antes de que la trates mal de verdad, ¿oye? A ver, por favor, abandone. Permiso. Yo, yo, los niños. Gracias. Discúlpenme. Nos veremos luego. Chao, ambas. Bye, ambas. Bye, ambas. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Díganse que vamos a pasear. Y este, pa. Por favor. Por favor. Por favor. Tienes un poco más. 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 Justino, por favor, ¿qué dices? Me estás poniendo en una situación... ...muy injusta, Che. Cállate. Cállate. Que lo que está diciendo el padre... ...merece toda la atención. Continúe, padre. Siga. Bueno, nada. Yo creo que ya yo he dicho casi todo. Que esta señora podría ser mi madre. Es más... ...es muy probable que de hecho lo sea. De modo que aún yo siendo un sinvergüenza... ...un hipócrita... ...que bien sabe Dios que no lo soy. Su hija Aurora... ...hubiese sido imposible para mis pretensiones. Ajá. O sea que usted vendría siendo... ...un cacho más palalce. Que soy... ...yo mismo, ¿no? Mirás que yo te mato a ti. Señores, basta, por favor. Recuerden que están en un lugar sagrado... ...y que este lugar se respeta. Y aquel que no está en sus cabales... ...como para respetar este sitio... ...lo mejor que puede hacer es irse. Empezando por ti, Alejandro Calves. Sí, señor padre. Dígaselo. Que no sea tan violento. Es que a mí me aterroriza ese hombre. Se lo confieso. A mí me da miedo de hablarle así con libertad. Hablamos de tu esposa. Una mujer de la que cualquier hombre debería sentirse orgulloso. Yo he tenido una sola... ...una sola esposa, doña Grecia. Y esa fue su hija. Por lo demás, yo no... ...yo no me reconozco en ninguna otra. Yo no sé qué motivos tendrá usted para pensar así. Reconozco que... ...nuestras relaciones no han sido buenas. Y no es el motivo ahora para encontrar quién es el culpable. Pero quiero hablarle con sinceridad. Olvidemos el pasado. Usted perdió a Coralia. Y fue un gran dolor. Pero tuvo la fortuna de encontrar a otra mujer... ...que es digna de ocupar su puesto. Así es, Emiliano. Y si lo decimos nosotros, yo... ...que fui su madre, debes creerlo. Mario es una muchacha incapaz de hacerle daño a nadie. Y si vinimos a hablar contigo, pues... ...estamos seguros de su inocencia. Además, el doctor García Silva lo confirmó. Sí, 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 sí. Efectivamente... ...Mario no tuvo nada que ver con la muerte de Coralia. Eso ya se comprobó. Pero... Bueno, ella... ...ya está en libertad. Es lo mejor que pudo haber hecho. Recapacitar en el error. Lo felicito. Mire, Monseñor Hortensio... ...a esta mujer... ...usted no le crea, mire, ni el nombre siquiera, ¿sabe? Y usted, Padre Justino... ...rece. Rece mucho para que Dios nos permita que esta arpía... ...sea la madre suya. ¿Y entonces? ¿Eres... ...o no eres... ...la madre de este pobre hombre? Es que Justino... ...es una prueba más... ...de tu condición. Ya, basta ya, don Alejandro. Por favor, basta ya. No te soporto esta humillación, de verdad. ¿Qué te crees tú, don Alejandro Gández? ¿Ah? Justino no es mi hijo. Y yo no sé quién te ha metido así tanta patraña en esa cabeza, de verdad. Y la verdad, me siento muy humillada. Y de aquí me voy. Adiós. Sí, claro, vete. Corre. Hazte la loca... ...para no enfrentar tus verdades. Mala mujer, caray. Disculpe, Monseñor. Disculpe, Padre Remágoras. Disculpen tanta estupidez. La verdad es que... ...me siento avergonzado. Pero es que yo no sabía nada, ¿sabe, padre? No sabía nada. Creo que lo mejor es que busque a Santiago para que me lleve a la casa. Estoy muy reprimido. ¡Alejandro! ¡Alejandrito! ¡Alejandrito! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se habrá escondido ese muchachito? Déjame ver si está aquí debajo de la matica, ¿no está? Y aquí debajo de los cojines, ¿no está tampoco? ¿Qué se pasó ese muchachito? ¿Qué le pasó el muchachito? ¿Dónde está? ¿Alejandro? ¡Ah, no va a aparecer! Sí. Ah, pues entonces esta señora que está aquí se va a ir a comer un helado gigante de mantecado, así que... ¡Alejandro! 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 ¡Estoy libre, mamá! ¡Ay, bendito Dios! ¡Estoy libre! ¡No, no! ¡Alejame, alejame! ¡Déjame tocarte! ¡Déjame, alejame! ¡Déjame, alejame! ¡Déjame, alejame! ¡Ay, Dios mío, por Dios! Hola. Hola, bendición. Dios te bendiga, mi amor. Disculpa, ya. Nosotros lo íbamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Ah, sí? Ah, no, pero... Tanto les molesto a mi presencia que... ...se van porque yo llegué. Ay, mi corazón, ahora tu mami no te va a dejar solito, te lo prometo, ya. Mami, ya ves una cosa. Si aquí no me querían decir dónde estabas tú. Bueno, mi amor, porque yo estaba lejos, ¿ves? ¿Y sabes otra cosa? Aquí no me querían dar comida. ¡Ah, qué bonito, Alejandrito, no seas mentiroso, mi amor! Bueno, yo quería decir la comida que a mí me gusta. Ay, mi amor, yo... ...yo quiero que tengas algo presente siempre. Quiero que siempre digas la verdad. Aunque tú sientas que... ...que me entiendo, te puedes salvar de algo, proteger de algo, no. Siempre digas la verdad. ¿Me prometes que te vas a acordar de eso? Sí, mamá. ¡Oh, no, no! Ya, ya va, ya va, un momento. Ustedes no van a esperar a... ...a su mamá, a mi mamá. A mi mamá. Dime tú, o sea, dime cómo la vamos a esperar. ¿O es que acaso tú no la tienes presa? ¿Ah? Melito, respeta. Yo no te permito que me hables así. Además... ...ya se demostró la inocencia de María Eugenia. Ella está libre, yo la solté. ¡Oye, Melito! ¡Está libre! No, no, papá. Dime qué verdad. Ay, gracias, papá. Papá. Bueno, papá, mira. De verdad, o sea... ...ha sabido correr. Tuve un error. Dame un abrazo, ¿sí? Por favor, vamos. No puede ser. Mi mamá libre, no. Si tú me perdones, yo no voy a irme. Voy a darte todo por ahora. Si no estás aquí, me mandan la demora. Solo sabe perdonar quien ha querido con el corazón. Si tú me perdones, yo no voy a irme. Voy a darte todo, voy a decidirme. No me dejes de... Permiso. Doctor, en la sala está el doctor García Silva. Ah, sí, hágalo pasar. ¿Cómo estás? Ya no te vas. Bien, bien, siéntate. ¿Quieres un café? Cómo no. Rosario, por favor, tráele un café al doctor, ¿sí? Sí, por favor, sí. ¿Cómo estás tú? Bien. No sé cómo empezar. Dicen que... ...dar consejo es lo más difícil que hay en este mundo. Y los únicos que aprenden con cabeza ajena son los barberos. Pero, bien. Gracias. Pero en el deber de la mitad que te profeso, creo que debo hacerlo. Bueno, Benigno, tú sabes que yo siempre te he escuchado y que... ...que no soy un hombre terco. Acabas de decir dos grandes mentiras. Eres más terco que una mura. Si no, de dos. Y no siempre me has escuchado. Hombre, es que tú tienes que entenderme a mí. Yo de verdad he vivido momentos espantosos. Y se lo has hecho vivir a todo el mundo, y en especial a Mario Benigno. Yo tenía que saber la verdad. Benigno, tú tienes que reconocer que todos los indicios señalaron a Mario. ¿Qué querías tú que yo hiciera? ¿Me hiciera el loco? Ah, entonces, ¿cómo persigo yo a un delincuente... ...si cuando se trata de mi familia, entonces... ...yo no dejo que se cumpla la ley? Benigno. Cuando los hombres se sienten con derecho a... ...amorlarse de la justicia, entonces nosotros, los hombres de ley... ...tenemos que hacerle entender a esa gente. Que si no hay ley... ...bueno, no hay respeto. Y si no hay respeto, no hay orden. Entonces, si no hay ley, ni respeto, ni orden... ...entonces no hay país. No hay nada. Ok, 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 ok. Yo la acuerdo contigo. He dedicado mi vida a esa iglesia. Pero tú has manejado esto aportando... ...elementos innecesarios. ¿Elementos innecesarios? A ver, ¿cómo cuál es? Y nunca se me va a olvidar que tú eres mi madre. Cuando yo era pequeño y yo... ...yo andaba por ahí... ...tú me agarrabas y me pegabas con esa correa... ...eso todavía no se me ha olvidado. Cuando yo estaba en la casa, que me dejabas solo... ...y tú salías para la calle... ...eso tampoco se me ha olvidado utilizarla. Bueno, no tenías otra oportunidad. Yo tenía que mantenerme, pues. Y mantenerme aquí porque tú comías mucho, mi amor. Misaida, tú me odias, ¿verdad? ¿Qué quieres tú que yo sienta pormigo? Que jamás se ha acordado que su madre existe. Me encerraste en una celda común. La mantuviste esposada. No abusivamente, sino innecesariamente. ¿A dónde se iba a escapar ella? ¿Estábamos hablando, acaso, de un delincuente común? ¿Una persona con prontuario? La ley dice que todo el mundo es inocente... ...hasta que se pruebe lo contrario. Y tú actuaste desde un principio... ...como si tuvieras las pruebas condenatorias hacia Marius. Sin tener la consideración del sufrimiento de su familia... ...la desesperación de Juan de Dios... ...y el desprestigio de Marius. Porque salió en todos los periódicos. Bueno. Venimos. Esas son cosas que se escapan del control de uno. Además, mirad. Si yo fui severo con Heriberto y con Wilmer... ...entonces... ...¿por qué iba a ser alcahueta con la persona... ...que yo pensaba que era la escomplice de ellos? ¿Por qué? Pero bueno, en fin. ¿Qué es lo que quieres? Vení, no, no. ¿Cuál es el consejo que me querías dar? Tienes que pedir perdón. ¿Qué? Tienes que pedirle perdón a Marius. Es tu deber hacerlo. Y además... ...te conviene. Bueno, ¿qué pasa? Vení. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? Era esa correa. Esa correa que hasta nombre le pusiste la sin hueso. Ese nombre nunca se me va a olvidar a ti, Isaia. Juan de Dios, tú... ...tú eres un tremendo hijo y yo no... ...mira, ¿sabes qué? Yo... ...yo... ...aí se me pregunto por qué... ...por qué tuve que nacer. ...por qué tuve que sufrir la más terrible de las crueldades. Te he rechazado por su... ...cállate, cállate, Juan de Dios. No me hables así, Gale. Tú no sabes... ...lo que es haber tenido un hijo no deseado. Tú no sabes lo que son las maldades y las ignorancias de los sitios en donde yo he vivido. Tú no sabes que yo también tuve una madre que me pegaba y me maltrataba. Tú no sabes que yo también tuve al lado un patán a quien yo no quería y me maltrataba y me pegaba. Tú no sabes nada de eso, Juan de Dios. Tú no lo sabes. Tú crees en ella, pero yo no. Ese es el problema básico en todo esto. Yo no creo en ella, porque ella destruyó en mí lo que yo traje a esta relación. ¿Tú sabes qué fue eso? Mi fe ciega en ella. Mi confianza plena en su mirada, en su sonrisa.